Bueno, pues nada, empiezo la charla. El título es este, Efectos, Coefectos y Suscripciones. Y lo de A Bit of Success for SPA, o sea, el tema este de la fosa del éxito. Suena chungo, pero ya veremos después qué significa, ¿vale? Empiezo. Yo soy Manuel Rivero, Trickit Rock en Twitter y estoy en Qualsci y aquí es un poco de presentación, pero lo vamos a pasar. Esto es más dando gracias a la gente que me ha ayudado a hacer esto, mi compañero francés, gente de Clojure Developers Barcelona y Codesai, la empresa que estoy ahora, Green Power Monitor, que está buscando desarrolladores de Clojure Scripts y a alguien del tema le llama la atención. Vamos a hablar del contexto. Nosotros lo que estábamos haciendo era una reescritura de una aplicación que estaba en Javascript, que lo que está haciendo es como un método visual para repasar ortografía, para estudiar ortografía, ¿vale? En ese sentido es como una especie de jueguito y mi compañero lo quería reescribir y quería reescribirlo en Clojure Scripts. Y aparte añadirle una serie de cosas que fuera offline, first, y también a la misma vez hacer una versión de móvil. Entonces, bueno, ¿cómo la hicimos? En Clojure Script. Eso no había justificación. El rollo era que él lo quería hacer en Clojure Scripts y ya está. Y a partir de ahí sí que lo que utilizamos fue Refrain, que es un framework que hay en Clojure Scripts para escribir single page applications, que realmente está muy bien. Refrain trabaja por debajo con Reagent, que es una interfaz alrededor de React. Y para la parte de React Native y esto estábamos trabajando con Expo porque nos permitía no tener que mantener versiones para iOS y para Android, sino que nos sirviera el mismo código para ambas. Bueno, pues de lo que hablamos es de, o lo que voy a hablar es de cosas que hemos aprendido haciendo esto. Y la más interesante fue los efectos y coefectos, que ahora veremos un poco de qué van. Para eso tenemos que entender un poco primero cómo va Refrain. Esta es una versión simplificada de la arquitectura. de Refrain. Si no miramos esa parte que dice suscripciones, sería algo muy parecido a Redux. Básicamente, cuando el usuario genera algún tipo de evento, la vista lo traduce a un evento de dominio. Tienes una serie de event handlers que serían los reducers de Redux. Eso va a hacer algún cambio en el modelo, que es el que tiene el estado de la aplicación. Y eso provocará que la vista se renderice y tengas una nueva pantalla. Tienes ese flujo unidireccional que tienes en Redux. Aquí lo vas a tener también. Esto es de la ayuda de Refrain. Ellos hablan de que es una arquitectura de flujo de datos unidireccional. Este es el ciclo del agua y ellos lo hablan como de que lo que está circulando son datos todo el rato. Ahora veremos. De hecho, nosotros podemos imaginar una aplicación de Refrain como un Redux. Ese Redux lo que vas a estar haciendo es ir reduciendo todos los eventos que tengas para ir transformando el estado. De forma que tú puedes llegar al estado en cualquier punto del tiempo a partir del estado inicial si tienes todos los eventos. ¿Cuál es la función combinadora en ese Redux? Bueno, pues son el conjunto de Reduxers. Que aquí el vocabulario de Refrain son event handlers. Esto es muy interesante si esos event handlers son funciones puras. ¿Por qué? Básicamente por todo lo interesante de las funciones puras. Que es que tienes razonamiento local. Todo lo que necesitas para entender esa función está ahí en la función o le viene pasado por parámetros. Son muy sencillas de testear. Siempre el mismo input te va a dar el mismo output. No tienes que controlar ningún tipo, no tienes que moquear, no tienes que hacer nada de eso. Y luego tienes este tema que es el poder hacer replay de los eventos. Si tú tuvieras esos eventos almacenados, puedes ir desde un punto inicial o desde cualquier punto y volverlos a ejecutar y llegar a donde estaba. Y claro, la historia es que los side effects son inevitables, a menos que solo quieras calentar la habitación. Entonces, bueno, pues siempre vas a tener ese problema. Nosotros vamos a distinguir entre dos tipos de side effects. Esto lo vamos a hacer ahora solo para después poder introducir lo que son los efectos y los coefectos. Nuestro primer tipo son, lo vamos a llamar side cost y son datos que una función necesita pero que no vienen por los parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente estamos usando una fecha. ¿Se ve el código desde ahí? ¿Sí? Vale, ok. Mejor. Pues esto, por ejemplo, sería un side cost. Y el otro tipo que tenemos lo vamos a llamar side effect, que es básicamente lo que la función le hace al mundo. Aquí lo que está haciendo es, está haciendo un dispatch de un evento pasados X milisegundos, ¿ok? Y ese sería un side effect. Entonces, claro, ¿cómo testeas este tipo de cosas o qué problemas te da este tipo de cosas? Bueno, básicamente que pierdes todas las ventajas que tenías antes. Ya no tienes razonamiento local, ahora estás haciendo acciones a distancia, tanto para traerte cosas como para hacer cosas en otros elementos del mundo. Es difícil de testear, por eso mismo, porque tienes que controlar más cosas para poder hacer un test. Y pierdes lo que es el poder hacer ese replay de los eventos, porque están cogiendo cosas de fuera y estás haciendo cosas de fuera. Entonces, ya no te basta con la información de los eventos. ¿Cómo se recuperan este tipo de historias? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, pues separas responsabilidades, separas esos concerns para controlar esas dependencias. Y aparte tienes que introducir dobles de prueba y al final lo que realmente acabas haciendo es eso. Buscas maneras de volver a tener ese mundo aislado en el que las cosas son fáciles, pero el tema del replay sigue perdido. No lo recuperas de esa manera. Entonces, al final lo que estás es metiendo un montón de complejidad accidental para volver al mundo ideal de las funciones puras, ¿no? Bueno, aquí, esto es una de las maneras, se puede hacer de muchas maneras diferentes. Esto sería una de las maneras posibles en las que lo podrías hacer en Cloyoscript. Básicamente lo que está haciendo es que la función que hace un efecto se está pasando, ese dispatch later function se está pasando como un colaborador. Luego, cuando registras el event handler, pues haces una aplicación parcial del dispatch real y esa función de dispatch, ¿vale? Básicamente estás haciendo inyección de dependencia. Para testearlo, pues tendrías este tipo de historias. Ahí lo que estoy haciendo es un espía. Esa función makeSpy no la voy a enseñar, pero créanse que genera un espía. Y en el test, pues lo que inyectas es el espía y luego miras cómo ha sido la interacción. Se ha llamado, con qué parámetros, etc. Es lo típico. Si estuviéramos hablando de una side cost, pues sería distinto. Lo que ahora sería lo mismo, pero en vez de estar con espías, ahora estarías con staffs, ¿vale? Pues este es el mismo que vimos antes, el del tiempo. También se le está pasando inyectando al colaborador. Y aplicándolo parcialmente, bueno, ahí es donde se inyecta. Y en el test, pues vemos esto. Simplemente se hace un staff que va a devolver ese valor. Lo estoy pasando en esa llamada. Y al final, pues simplemente comprueba que se ha usado lo que tú querías, ¿no? O una cosa que se deriva de eso que querías que devolviera la función. Y de nuevo es eso. Es un montón de complejidad accidental. Entonces nosotros lo que nos preguntamos es, ¿hay una forma más sencilla de hacer esto? Y bueno, sí, a veces sí. Entonces, cuando en este proyecto lo que nos pasó es, nosotros empezamos de esa manera. Cuando empezamos a tener los primeros event handlers que tenían efectos, pues tiramos por como siempre tiramos, ¿no? Eso que acabo de mostrar. Poco después salió una versión nueva de Refrain en la que venía todo este tema de efectos y coefectos. Mi compañero me dijo, oye, mírate esto. Lo miramos y dijimos, vamos a probarlo. Y básicamente lo que vimos es que podíamos borrar un montón de código. Ahora vamos a ver cómo sería la propuesta de eso. Pero tenemos que ir a la teoría de qué son estas cosas. Los efectos y coefectos. No es súper difícil, no hay tipo. Entonces, al final, un efecto es una descripción de un side effect que hace tu programa. ¿Vale? Mientras que un coefecto es simplemente algo que sigue, que traquea cuáles son las side causes. Lo que hablamos antes es que Inputs saca tu programa de diferentes sitios, ¿ok? Que no le entran a las funciones por parámetro. Y lo que aplicamos es este patrón. Es el patrón de efectos declarativos o también se llama efectos como datos. En este patrón lo que vamos a conseguir es que los event handlers sean de nuevo funciones puras. Además, van a ser funciones puras que lo que reciben son coefectos y lo que devuelven son efectos. Es decir, lo que están recibiendo es de dónde sacas las cosas. Y lo que estás devolviendo es una descripción de qué debes hacer con el mundo. ¿Vale? Y el cómo se hace eso, o sea, el que los valores de los coefectos lleguen a la función. Y el que esa descripción del efecto se realice, o sea, se haga realmente ese efecto en el mundo, no es cosa tuya. Es algo que va a estar, puede estar en el runtime del lenguaje, puede estar en un framework que se esté usando, como sería el caso del reframe. El runtime del lenguaje sería, bueno, en el, este tipo de historia. ¿Hasta aquí más o menos va bien todo? ¿Sí? ¿Es más o menos? No, vale. Ok, perfecto. Si quieren verlo con más detalle, esta charla está muy chula, habla solo del patrón, ves cómo hacerlo en Javascript. Y bueno, está bien, él al final te muestra cómo puedes separar tu código en una parte funcional y una parte que hace efecto. Pero bueno, al final lo que te acaba diciendo es que no te rayes y que uses Helm, ¿vale? Y te acabas escrito aparte. Pero bueno, no pasa nada, la charla está muy, muy interesante. ¿Al final qué consigues? Bueno, pues, lo que dijimos, que los enjallers sean puros. Este es el que vimos antes, que hacía el dispatch. La diferencia aquí es que, si ves, esto es un mapa de efectos. Este es el primer efecto que está diciendo cómo debes cambiar el estado de la aplicación. Y este es el segundo efecto que es el admin dispatch later dentro de 100 milisegundos de este evento. Entonces vemos que el caso especial que teníamos antes, que era que los reducers, en el fondo, recibían un estado y devolvían un estado. Eso no es más que un caso especial de un efecto. Es decir, ¿cómo devuelvo un estado? Sí, pero ese estado tengo que hacer esa actualización del estado. O sea que eso es un efecto, ¿verdad? Generaliza lo que teníamos antes y nos añade estas nuevas posibilidades. Entonces los test ahora son muy fáciles, porque no hay dobles de prueba. Yo simplemente preparo cuál es el coefecto que me va a entrar, se lo paso a la función, la llamo y veo que lo que devuelve es la descripción que yo espero, el efecto que yo espero. Luego veremos cómo pasa ese efecto y todo, que no es magia. Lo mismo para el tema de las sidecoses. Aquí, como ves, a la función ya le llega un timestamp. Y vamos a ver el test. El test ya no hay stops aquí. Lo que está pasando es, yo preparo el coefecto de entrada en el que simplemente pongo el valor. El mapa de coefectos ya va a tener el valor ahí puesto, el tiempo que sea. ¿De acuerdo? Entonces no tengo que pasarle un colaborador y dentro lo voy a llamar para sacar esa fecha. No, la fecha ya está ahí, en los parámetros de la función. ¿Vale? Bueno, entonces al final volvemos a recuperar todas estas ventajas. Tenemos razonamiento local, los test son súper sencillos y volvemos a tener el replay de los eventos. Pero esto es mentira. No tenemos replay de eventos. Lo que necesitas es el replay de los coefectos. En el sentido de que, o sea, al final tú lo que necesitas guardar es los eventos y los coefectos. Es lo que necesitas. ¿Vale? Y con eso sí que puedes hacer un replay de cosas que afecten al mundo o que saquen cosas del mundo. Y vas a llegar desde un estado concreto, con esa lista vas a llegar a donde tú quieras. Y va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué acaba teniendo una aplicación hecha con estas características? A ver, va teniendo un core funcional que se comunica con el mundo exterior a través de coefectos que le meten datos, a través de eventos que le llegan y hacen que eso se ponga en marcha y va devolviendo efectos hacia afuera. Y aquí es donde va a estar toda la lógica de negocios de tu single page application. Y va a ser todas funciones puras. Y esta es la pregunta que a lo mejor se están haciendo. Que es de, vale, ¿y cómo demonios los efectos llegan a hacerse? ¿Y cómo llegan esos valores ahí de los coefectos? ¿Vale? Entonces, bueno, al final lo que tienes son handlers de efectos y de coefectos. Que lo que es refram tiene un montón que ya están hechos. Tienes el que te... Arriba ese, el DB, ese es el que te actualiza el estado de la aplicación. Dispatch es para disparar a un evento, dispatch later, hay muchos. Y la gente está también contribuyendo con nuevos efectos. Y coefectos también hay muchos hechos ya. Ahí, por ejemplo, está solo el que te da el estado de la aplicación. Pero vaya, es muy sencillo crear nuevos. De hecho, el que vimos antes, el del timestamp, es un coefecto casero. Y básicamente es esto. Yo registro un coefecto que se va a llamar timestamp. Y lo que va a hacer es asociarle al mapa de coefectos en la clave timestamp este valor. ¿Cuándo se llama eso? Se llama justo en el momento en que se produce el evento. Cuando yo registro un evento que va a usar coefectos, que es este, que se llama WordReadyToCheck, lo que le digo es que inyecte este coefecto. Esto usa reframe como está hecho. Tiene un sistema como de middleware en el que, digamos, que tiene una serie de cosas que se ejecutan de entrada antes de llegar a tu event handler y una serie de cosas que se ejecutan de salida. Entonces, los coefectos serían eso, como ese middleware en el que vas a hacer una cosa, lo pasas al esto de coefectos, se lo pasas al siguiente hasta que llega. Entonces, todos los coefectos que quiera que registres, ahí yo solo estoy registrando uno, pasarán justo antes de que entres en la función. Con lo que los valores ya van a estar ahí. Toda la complejidad accidental que veíamos antes, la está absorbiendo nuestro entorno. De forma que lo importante se hace sencillo. Al final acabas con esto, acabas con un core funcional y una capa muy fina que es imperativa, que es donde están pasando los efectos. Es de lo que hablaba Kari Bernhardt en la charla esa que tiene de Functional Core Imperative Cell, pues esa idea. Y entonces, si vemos de nuevo la arquitectura de Refrain, aquí era simplificada, pero esto sería más lo que es, digamos, esta parte de aquí. En la que tienes, pues eso, todo de funciones puras, aquí está toda tu lógica de negocio y toda la parte que es de hablar con el mundo, hacer efectos, está en estos handlers que están alrededor. O el de despacho, o los que actualizan el estado, leen del estado, este que me da el tiempo, todos los que tú quieras tener. ¿Cuál es la ventaja que tienes sobre lo otro que estábamos haciendo? Antes, cuando estábamos separando responsabilidades, si tú haces eso de una manera sistemática, en el fondo acabas en un portion adapters. La ventaja de esto es, yo tengo menos complejidad en mi lógica de negocio, porque mi lógica de negocio no va a saber nada de colaboradores, ni de este colaborador te da la fecha, este hace tal cosa, este hace tal otra. Luego, hay una fragilidad que tiene portion adapters, que es una fragilidad en la interfaz que tú defines, es robusta a tener diferentes implementaciones, pero si yo cambio la interfaz, rompo la lógica de negocio. Y, igualmente, esto que tenemos sigue manteniendo ese rollo de plugability, de que yo puedo tener diferentes implementaciones, porque simplemente yo puedo usar portion adapters en la capa fina e imperativa. Entonces, sigo manteniendo eso, pero mi lógica de negocio es más robusta. Bueno, eso acaba efectos y co-efectos y empezamos con el segundo aprendizaje, que es este. Suscripciones y reactividad. Tema reactivo, lo que vamos a ver aquí es este trocito que les dije antes, que se olvidaran de él, que es lo que lo hace no tan parecido a Redux. Las suscripciones, en el fondo, es una serie de funciones de consulta, que lo que van a hacer es coger los datos que tú tienes en el estado y transformarlos para que estén de la forma que tú los quieres tener en la vista. ¿Vale? Veremos las ventajas que implica tener eso. Al final, luego tiene también un componente de optimización, que es esa señal, ese grafo de señales, bla, bla. Pero, por ahora voy a pasar de eso, lo vemos un poco después. Bueno, esto, por ejemplo, es un ejemplo de una suscripción. Este es el estado de mi aplicación. Yo estoy accediendo desde el REPL y estoy viendo que, bueno, que mi estado es así. Y aquí registro una suscripción que se llama name, que está sacando, extrayendo ese valor del estado. Luego registro otra suscripción que se llama saludo, que usa la suscripción anterior y me forma un saludo. Y luego en la vista, esto es una vista de Reagent, que simplemente es un div en el que me suscribo a esto. ¿Vale? Cada vez que cambio esto, va a cambiarme la vista. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto es como Excel. Esta es la tipica de la aplicación de cómo es la reactividad. Cada vez que me cambie esta celda, las celdas que dependen de ella, se van a recalcular, ¿no? Esta es un poco la aplicación reactiva por excelencia de toda la vida, es Excel. Y pues esto sería la manera en que esto funciona también. Esto, bueno, esto ya lo veremos, lo de Improach Performance no lo voy a ver ahora. Pero, digamos que lo que está pasando es, cada vez que yo creo una vista, o sea, dentro de una vista nueva, se genera este grafo en el que yo tengo aquí. Está el estado, estas son las extracciones que yo tenga, son los cálculos derivados y luego esto es lo que está en la vista. Se crea en este sentido, pero el flujo de datos viene en este sentido. Si cambia el estado, se regeneran estas partes. ¿Por qué hay una mejora del rendimiento? Tengo que cambiar el orden de estas diapositas. Vale, una es porque reduces el número de renderizados, ahora veremos por qué. Y otra es porque hay una deduplicación de los cálculos. Esto, ¿por qué ocurre? Básicamente, son cosas que ya, vamos a ver, quizás se ve mejor en el siguiente porque este es demasiado sencillo. Vale, este es un grafo más real, es uno que tenemos de una aplicación nuestra. Entonces, puedes tener muchos cálculos compuestos pequeñitos que sirven para calcular el valor que estás viendo en la vista. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay sitios por los que pasas por más de un camino. Esos sitios solo se van a calcular una vez. Eso es la deduplicación. Es más, él sabe cuánto valía esto antes y si cuando este cambia, esto se recalcula y en este punto el valor nuevo es igual al anterior, no sigue calculando. Así reduces también renderings. ¿Vale? Y todo esto lo estás haciendo fuera de la pista. No tienes tú que ponerte en las vistas, en los métodos del ciclo de vida de React, diciendo si esto no ha cambiado, si no sé qué, haciendo cosas ahí. Si no, realmente no acabas. Luego veremos cómo salen las vistas, pero salen muy, muy sencillas porque estás sacando toda esa complejidad de las vistas. Entonces, eso. Ganas dos cosas. Lo otro es optimización, pero lo realmente chulo es esto. ¿Qué es lo que ganas? Es, tienes un modelo mucho más simple porque un montón de cálculos derivados ya no tienes que mantenerlos en sincronía, sino simplemente los recalculas para mostrar, ¿vale? Todo lo que es estado, o sea, cosas que se derivan del estado. Y aparte las vistas acaban siendo súper sencillas, acaban siendo declarativas casi, ¿vale? Porque no hay cálculos en las vistas, no tienes transformaciones en las vistas, ni lógica, ahora me renderizo, ahora no, ¿ok? Y esto, por ejemplo, luego veremos cómo lo podrías hacer en un proyecto en JavaScript. Bueno, la siguiente cosa que aprendimos fue esto, que nos fue muy útil modelar las interfaces de usuarios como máquinas de estado finita. Viendo la arquitectura esta unidireccional, ¿no? De flujo de datos, al final lo que ves es que todo, todo siempre empieza por un evento. Entonces, ese flujo de datos está dirigido por evento y el pensar en esa máquina de estado realmente te ayuda un montón a hacer el código porque hay un matching muy grande entre el modelo este y lo que sería tu código. Nosotros no lo hacemos así de forma muy estricta, lo usamos más como una herramienta para ponernos de acuerdo la pareja, ¿sabes? Nos hacemos nuestra pequeña máquina de estado de esto es lo más o menos que vamos a hacer y luego empezamos a hacer preprogramming y puede que no acabemos exactamente con lo que teníamos, sino con otra cosa o así. Luego salió un artículo de Cognitec, que es la gente que está detrás de Clojure, dos artículos de hecho, en la que hablaban mucho de esta forma de trabajar en reframing y estuvo guay porque vimos así que no estábamos muy locos. O sea que eso estaba bien. Al final, y esto tiene que ver con el título de la charla, al final tienes un montón de cualquier diseño, cualquier arquitectura, herramienta con la que trabajes, te impone una serie de restricciones sobre cómo puedes trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces tú estás teniendo que trabajar en contra de la arquitectura o del diseño, o estás teniendo que trabajar en contra del framework. Necesitas un montón de esfuerzo para mantenerte en un punto dulce en el que es fácil testear, es fácil hacer las cosas. Y luego tienes otras arquitecturas en las que las cosas son mucho más fáciles. Tienes que hacerlo, tienes que esforzarte para no hacerlo bien. Bien, esto lo define Jeff Atwood como pit of success, como una fosa de éxito. Él habla que un sistema bien diseñado hace muy fácil hacer las cosas correctas y molesto, pero no imposible, hacer las cosas equivocadas. Entonces, nosotros lo que nos dimos cuenta un poco, si quieren ahondar más en esta idea, esta charla está súper bien, es de Mark Seaman y habla un poco, compará a Ports and Adapters, arquitecturas funcionales, pero con tipadas, y viendo esa idea de pit of success y cómo las arquitecturas funcionales te sitúan en un mejor lugar. Nosotros lo que vimos es eso, que el tener solo funciones puras para la lógica de negocio, el código que hace efectos esté aislado, y modelar como máquinas de estado finitas y este tema de suscripciones en las que simplificamos el modelo y simplificamos la pista, pues realmente nos ponían en un muy buen lugar para empezar, ¿vale? Estábamos en un pit of success porque testear era súper sencillo, no teníamos que ser súper buenos para poder testear nuestra aplicación, etc. Y bueno, al final, gente que esté usando Redux en Javascript, el tema de declarative effects podrías tenerlo usando Redux Saga o Redux Loop, y si quieres tener suscripciones puedes usar Reselect, que Reselect está basada directamente en Reframe. ¿Qué conseguimos? Bueno, pues la reutilización es muy grande. Esto, por ejemplo, es una vista en el browser, que es declarativa casi, y esto es la misma vista en el móvil. Al final lo que tienes distinto es eso, que estás usando funciones diferentes para crear cada uno de los cachitos, pero lo que tiene que ver con sacar los datos o tirar eventos o todo este tipo de historias es exactamente el mismo código, ¿vale? Son los mismos dispatch, los mismos subscribers, etc. Y esto es el único código en nuestra aplicación que es distinto, lo que sería la versión de la vista en el navegador, la versión de la vista en el móvil y luego, lógicamente, los handlers de los efectos. Eso, por ejemplo, está escribiendo en el local storage en el browser y esto está escribiendo en el local storage en el móvil. Esas cosas, pues sí que tienen que ser distintas, la parte imperativa o no, a veces no. Entonces, al final, estudias más de qué nos dio Clojure, ClojureScript, aparte de trabajar con armas elegantes, esto, ¿no? O sea, el tema de tener estructuras de datos inmutables, una librería estándar que es muy poderosa, los tipos de referencia que Clojure distingue entre lo que son valores y referencias, aunque en ClojureScript solo tenemos un tipo de tipo de referencia, que es el átomo. Pero es una distinción que es sutil, pero es muy interesante y te da pie a muchas cosas. De hecho, la librería Reigen está basada en un tipo de átomo, una modificación que se llama Reactive Atom. Y tienes un polimorfismo muy ligero, o sea, puedes tener polimorfismo con protocolos o con multimétodos, pero no te tienes que traer toda la carga de la herencia, etcétera, ¿vale? Y aparte, si por ejemplo usas multimétodos, es más poderoso porque puedes hacer dispatch en función de varias cosas, no es un single dispatch, sino es un dispatch múltiple. Y otra cosa muy chula es esto, es el desarrollo interactivo. El hecho de que da al desarrollador una experiencia muy guapa al poder tener un REPL con el que tú puedes interactuar con la aplicación en marcha, o FIGWILL, que te va cargando los cambios del código sin perder el estado, es muy rápido, etcétera. Al final acabas modificando tu flujo de trabajo, en el sentido de que el REPL te da un ciclo de feedback más rápido, y entonces acabas de hacer una mezcla de REPL-driven development y TDD, ¿ok? Que bueno, está curiosa también. Y vaya, también te evita un montón de cosas que me resultan súper difíciles con Javascript, de saber un montón de cosas. Pero vaya, que no es mágico, no hay bala de plata, porque las cosas que son difíciles siguen siendo difíciles. O sea, al final, aunque empieces en tu punto de salida sea muy chulo, sigues teniendo que trabajar en nombre, modelado, abstracciones útiles, organizar el código. Eso no te lo quita nadie, vaya. Y hay ciertas cosas que pueden ser curiosas en Clojure, un problema, esto es el shape coupling, en el sentido de que tienes como muchos constructores literales. Entonces, si no tienes cuidado, tu código puede saber mucho de la representación de los datos, ¿vale? Entonces, en los tests sobre todo te puedes llevar un golpe, y usando builders te puedes proteger bastante de eso. Lo otro son, como tú a veces tienes un efecto, puede ser el dispatch, y eso es tiras un evento y te vuelve a reentrar. A veces puedes tener cascadas de eventos en los que la lógica de negocio está separada en diferentes event handlers, ¿no? Y eso puede ser un poco, a veces, complejo de entender. Es una cosa que, es un problema común a todos los sistemas que están basados en eventos. Y bueno, al final, la forma de paliarla es igual que en otros sistemas. En temas de tooling, hay esa herramienta que se llama RefPrize, que está muy bien porque tú vas viendo en todo momento, te instrumenta la aplicación y tú estás viendo en todo momento qué es lo que te está pasando. Y bueno, también el empaquetado por fiatura o por componente te puede ayudar con ese tipo de cosas. Si usas la arquitectura que te da el template de RefPrize cuando generas la aplicación, pues te sale un fichero que se llama Events. Y ahí, si lo pones todo ahí, estás perdido, te vas a volver loco, ¿no? Pero si lo empiezas a empaquetar de otra manera, seguro que va a ser muy útil. Y bueno, esto ya es otra historia, que es que, como estamos trabajando con Expo, pues estamos viendo ahí al filo de la navaja, ¿no? Porque va eso cambiando súper rápido y lo que adapta eso a Cloviscript también va cambiando súper rápido. Entonces te puede romper muchas veces, ¿no? Pero vaya, esto no es tan importante para lo de la charla. Al final, las conclusiones es eso. La mayor parte del código en el proyecto, no sé el número exacto, no sé la cifra exacta, pero realmente al final es solo vistas y un par de effect handlers. El resto es exactamente igual para la versión nativa y la de browser. El tema de efectos por efectos y suscripciones te quita un montón de complejidad accidental y para nosotros es un pit of success. Y bueno, luego Cloviscript, el lenguaje, la verdad que es muy, muy chulo y tiene una experiencia de desarrollo muy buena. Y eso es todo, la charla. Ahora es más el diálogo, porque yo sé que hay gente de ustedes que a lo mejor está usando Redact Saga, no sé, gente que está usando Reselect, todo ese tipo de historias. O a lo mejor otras formas de cómo ustedes están solucionando este tipo de cosas, no sé. Gracias. Gracias.